Ingeniero Ezequiel Lara Vega, soy el técnico del sistema silvopastoril. ¿Cuál es el motivo de la visita aquí a la ciudad de Mante? Impartir una plática sobre lo que son el establecimiento de sistemas silvopastoriles intensivos en el estado. ¿Cuál es el trámite que tiene que hacer el productor para obtener este tipo de apoyos? ¿Y cuáles son los apoyos? El apoyo consiste en semillas de pasto de leucaena, inoculantes, para establecer sistemas silvopastoriles. El apoyo que da es un apoyo directo federal de ejecución nacional por 6.400 pesos por hectárea y el menú completo cuesta 16.600. ¿La otra parte sería aportación del productor? En trabajos de preparación de terreno, siembra y mantenimiento. Hasta hace en la mañana tenía yo conocimiento de que este tipo de recursos se tramitaban a través de Fundación Produce Tamaulipas. Y que todavía se canalizaba, esta a su vez solicitaba a Produce Michoacán. ¿Estaba viviendo ahorita ya el trámite? ¿Es diferente? Así es. Cambiaron los lineamientos de operación del programa. A partir del 2011 va a ser ejecución directa por parte de la Fundación Produce Michoacán. Se hace el trabajo directamente con los ganaderos que quieran participar y el trámite es muy sencillo. Son documentos bases que son copia de IFE como identificación, CURP, título de propiedad del terreno donde se va a establecer el sistema, constancia de que es ganadero con el registro de fierro y un comprobante de domicilio. Ese es el expediente. Y se hace previo, se hace una solicitud directamente a la Fundación Produce y se dictamina positivo o negativo. Si es, en cualquiera de los dos casos se le contesta por oficio de aprobación o rechazo. ¿Cuánto tiempo tiene ya establecido o cuánto tengo yo entendido desde el año pasado? Estaba escuchando ya pláticas que venía el ingeniero Guarneros a dar este tipo de conferencias. ¿Cuánta superficie hay apoyada? En el estado de Tamaulipas tenemos apoyadas 700 hectáreas que se establecieron el año pasado. Fuimos el estado líder en siembras, somos el estado líder en siembras de sistemas silvopastoriles. Y de experiencia tenemos ya con otro, no dentro del menú tecnológico que apoya la zagarpa, pero ya hay superficies, yo creo que el estado debe contar como alrededor de unas 2.000, 2.500 hectáreas ya en manejo. ¿Y en esta zona? En esta zona establecimos 121 hectáreas el año pasado, con la Asociación de Productores de Leche Sierra de Cucharas, y establecimos 136 acá en la región de Riego, en Las Ánimas. Eso es lo que tenemos establecido. ¿Y cuál es la meta ahora en este año? Este año tenemos en el primer paquete, tenemos autorizadas 300 hectáreas, que se van a dividir en cuatro regiones. La región de Aldama, la región de Las Ánimas, aquí la Asociación de Sierra de Cucharas otra vez, y vamos a hacer pruebas con la región norte de San Fernando. San Fernando. Así es. ¿Este curso está invitado a todos los productores? ¿De qué consiste y cuánto dura este? El curso lo está, están invitados los productores de la Asociación de Local de aquí de Ciudad Manti, de productores de leche Sierra de Cucharas. Es abierta a todo el público y son, va a ser hoy, todo el día vamos a ver lo que son establecimientos de sistemas silvopastoriles, lo que es el manejo del sistema silvopastoril, lo que se tienen de resultados con experiencias de producción, con ganado de leche y carne, y vamos a hacer el planteamiento de los nuevos lineamientos de operación del programa, si me lo permiten. Perfecto.